Bueno, bueno, esto suena de maravilla. Hola amigos, bienvenidos a Masterchoff. Hoy os traemos una receta digna de reyes. Y aparte, mi plato favorito, lechona asada al horno. Como decimos en Mallorca, por sella rostida. Fijaos qué maravilla de lechona que tenemos aquí. Esta lechona pesa casi 6 kilos, pesa 5 kilos 800 gramos. El peso ideal de una lechona tiene que ser entre los 5 y los 6 kilos. Empezaremos salando la lechona. La lechona necesita abundante sal. La vamos a salar primero por la parte de la piel. Bastante sal, sobre todo por las partes más gruesas, por las patas. Ahora añadimos pimienta negra. Ahora, uno de los trucos de esta receta, que es el limón. Vamos a cortar unos limones por la mitad. Y lo vamos a exprimir encima de la lechona. Así. Sin miedo, abundante limón. Vamos a ponerle un limón entero por la parte de la piel. El limón le da un gusto fantástico. Estoy nervioso porque esta receta es típica de Mallorca. Ya sabéis, cuando hago de Mallorca, quiero que me quede perfecto. Y creo que lo conseguiremos. Y le damos la vuelta a la lechona. Fijaos que en la parte de abajo de la bandeja, hemos puesto una rejilla. Eso es muy importante. Ahora os explicaremos por qué. Con cuidado la colocamos encima. Otro de los trucos de esta receta, es que haya una distancia entre el fondo de la bandeja y la piel. Por ello hemos puesto esta rejilla. Si no tenéis una rejilla, no pasa nada. Le podéis poner unos cucharos de madera, o incluso unos tronquitos de madera, para que haga esta separación. Venga, ahora vamos a seguir salpimentando la lechona. Le voy a poner sobre todo sal en las partes más gruesas, en las patas. Ahora un poquito de pimienta negra. Cortamos otro limón, que ya sabéis que es uno de los secretos para esta fantástica receta. La piel del limón no la tiramos, la vamos a dejar también en la bandeja. El limón le da un sabor único. En total hemos usado tres limones. Y para finalizar el adobo, le incorporamos aceite de oliva. Vamos a ponerle un chorrito generoso de aceite de oliva. Y esto ya va a ser el remate. Vamos a dejarle tiempo a la lechona, para que se impregne de todos estos sabores. Para ello, la taparemos con papel film, y lo guardaremos en el frigorífico. La tendremos macerando toda la noche. Por fin ha llegado el gran día. Hoy vamos a comer este delicioso manjar. Hemos tenido la lechona toda la noche macerando en la nevera. Fijaos qué espectáculo de lechona. Una maravilla. Ahora le retiramos los limones, que los hemos dejado dentro de la bandeja. Los tiramos y vamos a dar la vuelta a la lechona. En la bandeja seguimos teniendo la rejilla. Fijaos, de esta manera no va a tocar, la lechona no va a tocar el fondo de la bandeja. Y ahora seguimos con el siguiente truco para la lechona perfecta. Vamos a pintar la piel con manteca de cerdo. La manteca ya la tenemos un poquito así tibia, que no esté ni demasiado caliente ni demasiado fría, para que se expanda perfectamente. Así, perfecto. Y tenemos que pintar todo el cochinillo o toda la lechona por toda la piel. La cabeza y todo. Que hay gente que le gusta comerse la cabeza. Dicen que la parte más deliciosa. Yo prefiero las costillitas. Eso es el secreto para que la piel nos quede crocante, crocante. Va a ser un espectáculo. Para que luego digan que yo no pinto nada en casa. La manteca crea una capa encima del cochinillo, que hará que la corteza nos quede súper crujiente. Con un poquito de papel de aluminio, tapamos las partes más sensibles del cerdo para que no se nos quemen, que son las patitas y el rabo. Hemos precalentado el horno a 200 grados centígrados, con calor solo por abajo. Ha llegado el momento de meter la lechona en el horno. Pero antes, te vamos a poner un poquito de agua, más o menos la cantidad será un vaso y medio, dentro de la bandeja, para que en todo momento esté bien hidratada. Genial. Y ahora, vamos para el horno. ¡Wow! La guarnición típica para la posella rostida es el pototó, que es esta patata pequeñita. Es una variedad de patata. En este caso es patata de la puebla, que es un pueblo de aquí de Mallorca. Bueno, cualquier patata así pequeñita os servirá. Vamos a pelar dos kilos de patató. Lavamos y secamos las patatas antes de freírlas. Para hacer el patató, preparamos unos ajos. Hemos abierto una cabeza de ajos y vamos a machacar un poquito los dientes de ajo. El ajito le va a dar un sabor fantástico a la patata. Perfecto. También añadiremos dos hojas de labrel, que nos van a dar un aroma muy especial. En una sartén, hemos puesto abundante aceite de oliva y vamos a hacer las patatas en él. Es importante que el aceite no esté muy caliente, pues no queremos freír las patatas, las queremos confitar. Con cuidadito, vamos a poner las patatas dentro. Es importante que las patatas se hagan a fuego lento. Más que freírlas, las queremos confitar. Añadimos los dientes de ajo. Finalmente añadimos dos hojas de laurel. Y dejamos que se sigan confitando. Este patató tiene una pinta fantástica. Hace exactamente una hora que tenemos la lechona en el horno a 200 grados centígrados. Recordad, con calor solo por abajo. Y vamos con uno de los trucos más importantes de la receta. Ahora veréis. Abrimos el horno un momentito. Esto ya empieza a oler de maravilla. Así. Y con cuidado vamos a pinchar la piel de la lechona. Así, con un cuchillo con la punta bien afiladita. Y vamos a dar unos cortes encima de la corteza. De esta manera permitimos que el agua que está dentro de la corteza salga para afuera y no nos creen burbujas. Cerramos el horno y lo tendremos media hora más a 200 grados. Ya tenemos las patatas a punto. Vamos a sacarlas de la sartén. Esto huele fantástico. Colocamos las patatas en la fuente que vamos a servir la lechona. Tiene que ser una fuente también apta para horno. Y salamos las patatas. Las patatas aguardarán ansiosas hasta que llegue la lechona. Hace una hora y media que tenemos la lechona en el horno. Ahora es el momento de poner ya el horno con calor arriba y abajo. Hemos subido la temperatura a 230 grados. Y llega el momento más importante de la receta que es la hidratación. La hidratación de la lechona, por supuesto. Vamos a usar dos cervezas. Una cerveza tiene que estar a temperatura ambiente y la otra fría. Abrimos la cerveza y vamos para el horno. Vamos a proceder a la hidratación. Vamos a echarle un poquito de cerveza encima de la corteza. Que esto es, vamos, el secreto para que nos quede la lechona perfecta. Así, genial. Perfecto. Cerramos el horno. Y dejaremos que se tueste perfectamente media hora más. Y ahora tenemos al cerdo hidratado. Y tenemos el cocinero totalmente deshidratado. Ya sabéis que es fundamental el equilibrio térmico-dinámico. Que eso es. Que cerdo y cocinero tienen que estar hidratados al unísono perfectamente. Venga, a vuestra salud. Aprovecho este momento para desearos a todos una muy feliz navidad y un próspero año nuevo. Que esperemos que el año que viene sea mejor que este. Que este ha sido de la de complicado. Bueno, pues para todos vosotros, muy felices fiestas. A vuestra salud. Esa está empezando a coger una pinta espectacular. Mira, qué maravilla. Hace media hora que tenemos la lechona con el fuego arriba y abajo. Y vamos a sacarla del horno. Guau. ¡Qué pintaza! ¡Qué maravilla, señoras y señores! Retiramos la lechona de la bandeja del horno. Con cuidadito. Aprovechamos la lechona que tenemos abajo para poder sacarla. ¿Sí? Guau. ¡Mmm! ¡Qué buena pinta! Y ahora vamos a aprovechar este caldito. Este caldito para ponerlo encima de las patatas. Guau. Esto va a ser un manjal de dioses. Y ahora le daremos el toque final en el horno. Para ello vamos a quitar los protectores que le hemos puesto a las orejas. Al final le hemos tenido que poner las orejas, ¿eh? Porque veíamos que también se quedaban bastante tostaditas. Y le hemos añadido el papel de plata. Lo sacamos también de las patitas. Hemos quitado el papel de aluminio de las patitas y de la oreja. Pero vamos a dejar el del rabito porque es muy delicado. Ya está bastante tostado. Y ahora vamos a pasar la lechona sobre la fuente con las patatas. Con cuidado que no se nos rompa. Esta maravilla no se nos tiene que romper. Esto es momento... Tensión. Guau. Y ahora volvemos a meter la lechona en el horno entre 10 y 15 minutos hasta que la piel nos quede crocante y perfecta. Venga, vamos al horno. Los últimos 5 minutos para darle el dorado perfecto lo subiremos a tope de potencia a 250 grados centígrados. Finalmente hemos tenido la lechona en el horno 2 horas y 30 minutos. Es el momento de sacarla. Guau. Mamma mía. Qué pintaza. Guau. Qué maravilla. Hace una pinta fantástica. Ya tenemos nuestro cochinillo a punto de comer. Ya están los comensales ahí babeando con ganas de comer este cochinillo. Hoy han venido mis suegros. Espero que salga rico. Bueno, lo primero es ver si ha quedado la corteza crujiente. A ver, a ver. Bueno, bueno, esto suena de maravilla. Guau. Creo que nos ha salido la lechona perfecta. ¿Oís esto? Esto es el sonido de la felicidad. Bueno, la camarógrafa me dice que lo tengo que cortar con un cuchillo. Vamos a cortarlo. Guau. Qué buena pinta. Y vamos a probar esta maravilla. Cogeremos el trocito de las costillas, que es mi favorito. Qué buena pinta. Por supuesto, también lo acompañamos con un poquito de patató. Así. Ya tenemos la lechona, las patatas. Y ahora, para darle la proporción saludable perfecta, le vamos a añadir un poquito de ensalada. La tenemos aquí preparada. Ya sabéis, la proporción exacta de ensalada tampoco hay que pasarse. Lo cogemos con mucho cuidadito con unas pinzas. Así. Y bueno, un poquito más. Así. Genial. Esto es la proporción perfecta. No sé cosa que nos haga daño tanta hierba. Venga, ahora vamos a probar esta maravilla. Huele delicioso. Mmm. Qué buena pinta. Lechona mallorquina. Lechona asada. Un placer de Dios es. Mmm. Qué buena, por Dios. Mmm. A piel tierna. Y la corteza crujiente, crujiente. Qué buena. Vamos a probar las patatas. Qué buena. Qué buena. Mmm. Bestial. Están de muerte. La verdad es que esto es un plato, bueno, digno de reyes. Ya lo dijimos al principio. Un manjar de reyes y un manjar de dioses. La receta de las navidades. Mmm. Ahora vamos a probar la ensalada. Oh. Qué es lo que me he pasado de ensalada, eh. La verdad. Si queréis, también le podéis poner un poquito de salsita. De esta que estaría fuente. Encima del lechón. Esta salsita, bueno, tiene un sabor increíble. A ver qué tal está con la salsita. Que esto no la he probado. Es que cruje un montón. Delicioso. Hoy en Mastecho no se hemos vuelto a superar. Hemos hecho la lechona sal al horno perfecta. Recuerda Mastecho. Si yo he podido, tú también puedes hacerlo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.